¿Cómo están? Estamos grabando totalmente en vivo, a punto de entrar a Enforcer y Warbringer. Allá atrás está Exodus, ahí está el poderoso y ilustre Ever. ¿Cómo estás Ever? Gracias por invitarme aquí a su... ¿Qué güey? A esta madre güey. El caso es que venimos a ver a Enforcer y a Warbringer el día de hoy. Sí, y Ever es nuestro patrocinador oficial, él es dueño de múltiples franquicias, de hecho salió en la última temporada de Shark Tank México. Ándale güey. Sí, él es millonario, entonces nos invitó a los boletos. Ustedes también son filántropos, inversionistas, inviertan de nosotros. Edson, ¿qué expectativas tienes para este concierto de esta noche? Altas, altas conciertos. Va a estar chingón, están bandas, una local de Goscalletes, una colombiana y las dos bandas estelares. Warbringer de California, USA y Enforcer de Suecia. Estamos a punto de entrar al concierto y no se lo pierdan. No se lo pierdan. Si no están aquí, no los vemos como en verga. Pues estamos ya adentro del búnker y estamos esperando a la primera banda. Estamos esperando ya buenas bandas. Ya empieza a llegar la gente y estamos aquí en Intest Metal. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Oh! It's cool as hell. I need some more shirts. Mine are all getting sweaty in rooms. Intense my tongue! I will. No.